Así que vamos a ver si el American logra encontrar la llave para abrir esa defensa. Caicedo la aguantó muy bien, después Solari tocó hacia el medio campo. Intenta Martínez, descarga muy bien para Zapata, el medio campo le va a dar toda la vuelta. El Huevo Lozano va a encarar a Kevin. Atención con este mano a mano. El Huevo Lozano, también va a gol Julián, seto para Caicedo. ¡Gol! 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 ¡Del Atlas! Con AT&T estrena. iPhone 13, datalo con 5 mil pesos de regalo. La jugada del Huevo Lozano arrancó desde la izquierda. Encaró a Kevin Álvarez, mandó el centro desde la izquierda y de zurda para que Caicedo llegara desde atrás y nada más tuviera que empujarla. Van a marcación adentro del área y ya lo está ganando el Atlas. 1 a 0 es un gol por la salud que beneficia con 5 cirugías para dar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias a KRP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Caicedo le empujó. El Atlas lo gana 1 a 0. Sí, muy justita. Hablando en relación al fuera de lugar. Es una jugada que ojalá podamos ver la repetición. Inicia el mismo Caicedo por el sector de la derecha. Parecía que no tenía espacio. Logran conectar la pelota. Logran salir de esa zona con tanto tráfico. Cambian de juego y lo que hace Lozano es espectacular. Encarra en diagonal al área y mete un servicio con mucha intención. Al mismo Caicedo que había sido quien había iniciado la jugada. Ricardo Baca le gana la espalda a Kevin Álvarez. Usa en el momento ese cuando Kevin pasa en ofensiva. Le ganan la espalda. Lozano con esa gran técnica que tiene. De primera mete un centro. Y allá cierra muy bien Caicedo a la espalda de Lara. La están revisando porque está muy, muy justita. Parece que fuera el lugar. Muy justita. Es un gran servicio del juego Lozano. Sabemos que maneja los dos perfiles. Y maneja los dos perfiles y centra de zurda con toda la ventaja para quien llega. No, no, no. Es impresionante. Mira, aquí está la repetición. Mira, el juego Lozano encara a Kevin. Llega Julián. Digamos como relevo. Va a mandar el centro de zurda. Y podría ser el hombro de Caicedo. De hecho, que está adelantado. Podría ser el hombro de Caicedo que está en fuera de lugar. Esa toma es buenísima. Si la podemos ver otra vez, producción. No, y deja la toma nada más eso. Cómo inicia la jugada el mismo Caicedo. Más adelante. Pero lo que se está discutiendo ahora es la posición adelantada. Sí o no. Correcto. Pues ya estaremos viendo la repetición. Insisto, ahora que la veamos. Ustedes en caso, fíjense en el hombro. En el hombro de Caicedo. Bueno, vamos a ver qué sucede. Pero el árbitro ha decidido. Es gol entonces el Atlas. ¿No, Julio? Lo ha dado por bueno entonces. Sí, ya lo dio por bueno. Señala el círculo central. Entonces el Atlas está ganando 1 por 0 a las Águilas. En lo que me parece el plan perfecto de lo que pretendía Benjamín Mora en esta visita a la cancha del Estadio Estético. Bueno, viéndolo bien la rodilla de Salvador Reyes.